Información de último minuto, por eso nos vamos a trasladar a la Plaza Bolívar de Caracas para revivir lo que fue esta jornada Manos Fuera de Venezuela en la recolección de firmas por la paz. Ahí estuvo el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Vamos a escuchar de inmediato su intervención desde la Plaza Bolívar de nuestra ciudad capital. Continuamos con la euforia del pueblo venezolano que le dice una vez más no a la injerencia del gobierno norteamericano. No ha dado palabras, por supuesto, con la fuerza motorizada, con la juventud del partido. La importancia de ese recorrido que ha hecho por todo el país apoyando al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Mira, en verdad nos ha tocado la suerte de vivir un proceso como el que estamos viviendo nosotros en Venezuela. Un proceso que es auténticamente revolucionario, dinámico, donde nuestro pueblo a lo largo y ancho de toda Venezuela ha dado manifestaciones de amor, de entendimiento, no solo de entendimiento, sino de defensa de nuestro proceso revolucionario. Lo que hoy vinimos hoy a hacer aquí frente al padre Bolívar, en esta Plaza Bolívar, es a refrendar con nuestra firma la obligación moral que tenemos nosotros de aportar, al menos nuestra firma, nuestra rúbrica allí, para decirle al pueblo de Estados Unidos que Venezuela es libre, que Venezuela es soberano, que no tienen nada que hacer el gobierno de Estados Unidos metiendo sus garras aquí en Venezuela, que le exijan a su presidente, que anda en campaña electoral, que saque las garras de Venezuela y que saque las garras de toda Latinoamérica, que se preocupe por los problemas del pueblo estadounidense que tiene más de 43 millones de pobres, tiene gente durmiendo en las calles, en carpas. Mira, no está construyendo más viviendas en este momento el gobierno norteamericano con los problemas que tiene que el gobierno de Venezuela a pesar del bloqueo, a pesar de todas las adversidades, aquí seguimos construyendo viviendas, seguimos con la salud gratuita, seguimos con la educación gratuita, le entregamos a los niños y a las niñas su computadora, le garantizamos a los venezolanos y las venezolanas que estén en edad de estar pensionados, la suspensión, y hay un pueblo movilizado, cuando ellos hablan, que es una vergüenza para ellos mismos, debe ser una vergüenza, que le van a entregar comida a 20.000 personas, nosotros decimos que la revolución bolivariana, por culpa del bloqueo y por culpa de toda la situación de bloqueo de nuestras cuentas y de la posibilidad de comprar alimento, le entrega comida directamente a 6 millones de familias, es una vergüenza para ellos decir que van a entregar 70 toneladas de comida, cuando la revolución bolivariana solo en la región andina entrega 12.000 toneladas de comida, es solo el show televisivo, es el show de la prensa, porque no les importa a nuestro pueblo. Ahora, nosotros vamos a seguir adelante, Nicolás Maduro el 23, ellos hagan lo que quieren hacer, si no, se han amenazado el 5, el 10, el 11, el 23 de enero, el 2 de febrero, el 4 de febrero, el 12 de febrero, y ahora amenazan a su pueblo, a su propio pueblo. El pueblo de ellos debe estar estresado, porque les crean expectativas que no les cumplen, que no son capaces de cumplir, porque nadie asume. Yo me imagino, mira, al gobierno norteamericano ordenando bombardear Venezuela, y caiga una bomba por error, que ocurre constantemente, en una sola clase media alta de Venezuela. ¿Quién de ellos va a salir a exigirle al gobierno norteamericano que por lo menos tenga cuidado, que no le mate a su propia gente? ¿Quién de ellos? Nadie, porque ellos son unos asalariados del imperialismo. Mientras tanto, Nicolás, todos los días, está llamando a la paz, no solo de los venezolanos que estamos ahorita aquí en la Plaza Bolívar, sino de todos los venezolanos y las venezolanas. Vienen momentos de mucha trascendencia para nuestro país. Y yo estoy seguro que al final de esto se va a imponer la paz. Al final de esto veremos a Guaidó instalado en Estados Unidos, disfrutando el dinero que se han robado en Venezuela. Disfrutando lo que le han dado ahí su comisión de los 30 mil millones de dólares que hasta ahora nos ha quitado el imperialismo y sus aliados en el mundo. Una comisión que le dan, pues, es como un agente bancario que permite el cobro de una deuda, la expropiación de lo que sea, y le pagan su comisión. Así está Guaidó. Lo veremos en otra parte del mundo. Y a los que le engañó aquí en Venezuela, a los que él vive engañando aquí en Venezuela, más decepcionados y más defraudados. A ellos nosotros los invitamos, que se vengan con la revolución bolivariana. Es el único camino de la paz de este país. Y no digo, lo digo sin modestia, mejor dicho. De este continente el único camino de la paz es el socialismo y la revolución bolivariana aquí en Venezuela. Algo muy importante. Usted estaba diciendo que casi dos containers y medio que tienen en la frontera, por supuesto, ellos piden pasarlos con militares. Militares extranjeros, militares norteamericanos. Pero el presidente de la República el día de ayer en cadena de radio y televisión decía que ya ha llegado al puerto de La Guaira un contenedor de ayuda verdadera por parte del gobierno ruso, pero pagado con dinero venezolano. Que nosotros lo que necesitamos es, por supuesto, que desbloqueen esas cuentas que tenemos en el exterior para poder comprar los alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Un barco, un buque completo. Acaba de llegar un buque. Pero fíjate, es que... Primero que nosotros no estamos necesitando ese tipo de ayuda de nadie. Nosotros no estamos en una situación de pedir la ayuda de nadie. Nosotros no queremos que nuestro pueblo coma comida, como dicen ellos, disecada para envenenarle el alma a nuestro cuerpo. Para hacerle creer que está comiendo y no está comiendo absolutamente nada. No, nosotros no necesitamos ese tipo de ayuda. Nosotros exigimos al mundo que nos permita hacer lo que estamos haciendo con Rusia, con la India, con China, que nosotros le compramos con Turquía y ellos nos venden y nosotros le pagamos. Nosotros tenemos con qué pagar. Quizás ese es el mayor problema. Porque aquí tenemos al frente Haití. Haití que está levantada, que el pueblo está levantado, que todos los días matan haitianos y haitianas y nadie dice nada de los grandes medios. Ah, pero Haití no tiene petróleo. Haití lo que tiene es pobreza. Venezuela sí tiene petróleo, tiene oro, tiene coltán, tiene hierro, tiene gas, tiene agua, tiene torio, tiene, bueno, cualquier cantidad. Tiene oro y diamantes aquí en Venezuela. Eso es lo que ellos andan buscando. Las riquezas de Venezuela. Antes, antes, fíjate, antes el imperialismo utilizaba otros métodos para robarse las riquezas de los pueblos. Por ejemplo, se robaron durante 100 años el petróleo de Venezuela. Ahora, ahorita no. Ahorita aplican una de filibusteros, de piratas, de alta mar. Deciden asaltar un barco. Para ellos, Venezuela es un barco que ellos están asaltando como piratas del mundo. Son unos piratas del mundo. Unos filibusteros que andan por el mundo arrasando a los pueblos. En el Congo murieron 4 millones de personas por una guerra creada por ellos. Llamada la guerra del coltán, en el Congo. Ahora, nosotros les decimos a sus aliados aquí en Venezuela, a las caras de la oposición, ellos deberían estar más preocupados que nosotros si Estados Unidos pone un soldado aquí en Venezuela. O si algún soldado de alguna otra parte del mundo pone un pie aquí en Venezuela. Esos aliados a ellos les están muy preocupados. Pero muchísimo se lo garantizo. Constituyente, ¿cómo avanza la consulta también para la convocatoria de las elecciones de la Asamblea Nacional a nivel nacional? Eso va muy bien. De hecho, ahorita hay una reunión aquí en la Casa Amarilla sobre ese tema con todas las comisiones. Escuchando al pueblo. Lo que va a salir, va a salir con la fuerza y la garantía que no va a poder ser rebatido, va a salir de los deseos de un pueblo. El pueblo lo que quiere es paz. Aquí la constituyente llegó y cuando llegó la constituyente aquí había guarimbo por todos lados y se acabó la guerra. Bueno, a nosotros nos corresponde una tarea fundamental ahora. Si la tarea, si una de las vías es llamar a elecciones, se llamará a elecciones, no tenemos ningún problema ahora. Lo que sí está claro es que las próximas elecciones que va a haber aquí en Venezuela, las próximas, puede sacar la cuenta que quiera, son las elecciones de la Asamblea Nacional, esa asamblea que está en desacato. El presidente fue electo en el mes de mayo del año pasado y comenzó su periodo apenas ahora. Está comenzando. El presidente tiene apenas un mes como presidente en nuevo periodo. De manera que la próxima elección son las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Es una posible agenda violenta que pudieran en las próximas horas tratar de imponer sectores de la derecha? El tema de la organización popular. ¿Cómo está eso allí a través, por supuesto, del partido? Mira, tú sabes que nuestro partido es una gran fuerza política. Organización política hecha para ganar elecciones pero para hacer una revolución. Estamos trabajando para que contribuya a hacer una revolución. Pero a nuestro partido y a toda la fuerza política la supera el pueblo. Ese pueblo organizado, ese pueblo que anda en la calle y se organizan motorizados. Ese pueblo en la calle que se organizan las mujeres. Ese pueblo en la calle que organiza campesinos. Ese pueblo en la calle que organiza jóvenes. Ese pueblo en la calle que organiza trabajadores. Ese pueblo en la calle que organiza las comunas. Es una organización que no está dispuesta para nada en el mundo no sólo a perder lo que ha logrado sino a perder lo que se pudiera lograr en revolución que es lo más importante porque nosotros hemos avanzado pero yo repito la construcción de viviendas, salud gratuita, educación gratuita no a la privatización la entrega de las computadoras a los niños las pensiones eso es parte de la transición al socialismo el socialismo en verdad no se ha instalado cuando el socialismo se instale ese será el sistema de gobierno que sea capaz de darle mayor suma de felicidad a nuestro pueblo como decía nuestro libertador Simón Bolívar. ¿La invitación al concierto? Concierto 22 y 23 para allá nos vamos San Antonio del Tachir así sea caminando pero ya nos vamos en paz a disfrutar junto a nuestro pueblo tachirense mira allí en Mérida fue una cosa ¡Uy! ¡Qué belleza! ellos trataron de amedrentar ese pueblo ahí quemaron a un joven un muchacho lo quemaron vivo le dispararon y después le metieron candela mira llegó me cuenta la gente que estaba allí que llegó a Protección Civil a levantar el cadáver y no lo dejaron de la maldad que tienen es un odio y han tratado de amedrentar ese pueblo y al pueblo tachirense y no podrán por ahí por Mérida entró al libertador y por ahí por Mérida no volverán y no pasarán más nunca los que quieran invadir esta patria Muchísimas gracias en efecto fueron palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que aseguraba por supuesto que el pueblo seguirá leal con el gobierno bolivariano y por supuesto con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro es la información que nosotros tenemos desde la Plaza Bolívar de Caracas y con ella retornamos el pase a los estudios venezolanas de televisión adelante